Hola, vengo a dar mi opinión sobre el cambio que va a tener MGM a... ¿qué canal? AMC AMC El canal de The Walking Dead Bueno, yo no sé nada de ese canal Tampoco me interesa saberlo Pero solo quería opinar Y ya que no sé nada de eso, no opino nada Gracias